Y de ayer a las 5 de la tarde, no le podemos encontrar. Pero el jefe de la policía me dijo que tenga paciencia, que va a aparecer. Que me ponga nervioso, que va a aparecer. Mandó uno, su gente ahí mandó acá al campo. Le están rastrillando, le están sacando fotos, le están mostrando fotos de si es una ropa que coincide, pero no coincide. Porque sé que tiran basura, es ropa vieja y eso, pero no es. Bueno, cuéntanos la secuencia. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Yo llegué a trabajar y... ¿A qué hora más o menos llegó? Yo llegué a las 4. Y estaba por tomar... Justo había llegado a mi señora con él de la casa de la abuela. Y quería salir afuera. Y fue muy bueno. Él empezó a hacer derrinche, derrinche y yo no aguanté más. Entonces le dije que salga. Y yo salí atrás de él. Y ahí en la... Hay un montecito ahí, él sube arriba de una loma. Y ahí yo le estaba mirando. Y yo le llamé a la hermana y le dije que le miro un ratito y yo me iba ahí adentro para el parramate. Y cuando salí afuera, la hermana le dijo que ya no estaba más. ¿Cuánto tiempo pasó entre que usted entró y salió la hermana? Y un 10 segundos. ¿En ese corto periodo de tiempo él desapareció? Sí, desapareció. Con el perro. Por río para abajo. O sea, para este lado. Y de ahí no. Le empecé a buscar, a buscar y no lo encontré. Hasta ahora. ¿Ahí qué hicieron automáticamente? Además, digo, de salir a buscarlo. No, y le busqué hasta las 8 de la noche. Y de ahí no aguanté más y fui a la comisaría y hice la denuncia. Y de ahí hasta ahora. ¿No estuvo rápido la policía? Sí, estuvo rápido, sí. Ahí vino la infantería, vinieron todos. Estuvieron miedo. Esta es una zona que le gustaba al nene, ¿no? Sí, le gusta, sí, le gusta. ¿Él tenía algunos trastornos mentales? Sí, sí, de retraso madurativo. ¿Él tiene retraso madurativo? Sí, madurativo, sí, sí. Y estaba en tratamiento. Con este tema de la cuarentena, en diciembre se suspendió todo. La autora era una señora grande y suspendió todo. Con el tema, porque él se maneja con colectivos. Se va con la madre y se suspendió todo con el tema del coronavirus. ¿Es la primera vez que pasa esto? Esta es la segunda. La segunda. La segunda, sí. ¿La vez anterior que había pasado? Y se había escapado también. ¿Pudieron encontrarlo rápido? Sí, sí, sí. Porque él viene en el mismo lugar acá. Acá en la rotondita. Ahí se para ahí en la montaña y empieza a tirar piedra ahí. Ahí lo encontramos con el perro. ¿Hablaron con algún vecino, alguien? ¿Nadie lo vio? No, no, no. ¿Ni siquiera a horas de la tarde? No, no, porque lo que pasa es que hace demasiado frío y se quedan los vecinos todos adentro. Y llevan a cierta hora que se van todos, se meten todos adentro, los chicos, todos. Y él queda solo ahí. Entonces se manda ahí. Para repetir, Emanuel, ¿cómo estaba vestido su nena? Él estaba vestido con un saco azul. Azul y pantalón gris. Y un sueco. Con medio. ¿Ya buscaron por todos los posibles lugares? Sí, buscamos, sí, sí. Sí, buscamos por todos lados. ¿Y lejos de esta zona? No, vivo acá. Vivo a tres cuadras. Tres cuadras. ¿Cómo está la familia, Emanuel? No, ahí estamos preocupados. Están re preocupados. Ahí van a venir mi familia ahí del centro. O sea, acá de pasar. Van a venir a colaborar para decirle que podemos encontrar. Ahora solo la policía la está buscando dentro de... La policía, sí, sí, sí. La gente también se portaron bien porque todas las noches me ayudaron a buscarle. Se ve que tienen que trabajar y no pudieron. Justo una noche muy fría. Fría, sí, sí. Fría. ¿Dónde estabas suficientemente abrigado? Sí, estaba bien abrigado. Tenía el pulor y tenía dos encima. Dos remeras. ¿Qué cree usted que pudo pasar, Emanuel? Yo creo que se metió ahí en el campo, ahí, a recorrer. Muy curioso, ¿eh? Sí, curioso, sí. Quiere... Quiere ir en el arroyo a tirar piedras. La última vez que se había perdido la habían encontrado los vecinos. No, no, nosotros la encontramos. ¿Estaba así por esta zona o...? Sí, estaba acá, estaba. Estaba acá. Abajo del puente estaba. Estaba él, acobachado con el perro, ahí. ¿El perro es fundamental? Sí, el perro, sí. El perro siempre está al lado de él. ¿Cómo se llama el perro? Simón. ¿Simón? Simón. ¿Siempre lo acompaña? Sí, siempre lo acompaña, sí. Él estaba jugando ahí, estaba. Con los chicos ahí, estaba. Bueno, ahí nomás. Y después se fue allá en el... Allá, allá se fue a la montaña. Y ahí ya no se le vio más ya. ¿Ninguno de sus amiguitos lo vio? No, nada. Nada no se le vio. ¿Pasaba alguien a esa hora por acá? No, 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 porque ya a las 5 ya... Mi marido se fue a buscar allá. ¿Jugaba solo con Simón él? ¿Estaba jugando solo ya? Sí, sí, porque le llevó al perro con él. ¿Van de venir? Sí. Y él está con el perro, siempre está. Le lleva, le... Así, le lleva, le lleva. ¿Él recorría distancias largas o no? Sí, sí, se va por esos huecos, tira las piedras. ¿Qué siente después de tantas horas que no está en casa? Sí, te deja una desesperación, te deja. Porque él ya ayer se perdió también. Y después apareció ahí en el pastizal, le encontró. ¿En el puente? Sí, ahí donde es el puente. ¿Sabe volver solo a su casa o no? No, no, hay que buscarle a él. Porque si no, no vuelve. A veces vuelve solo, pero ahora no vuelve porque hay que ir a buscarle. Ese. ¿Cómo piensa que pasó la noche su hijo, señora? No, no sé, la verdad, no te puedo decir, no sé. No sé si estaba bien, no sé, la verdad. ¿Cómo le pone esto, señora? Es re mal. Me cuesta tenerme a él, criarle a él. Cuesta mucho. Deja una desesperación. Caberno ya no avisó, por eso él se va. ¿Tienen siempre ustedes mucho cuidado con él? Sí, todo el día, en cuatro horas estamos. Yo y mi hija y mi marido, todo el día estamos. Veinticuatro horas estamos. No descansamos. No, yo no descanso nunca. De chiquito le cuidamos. ¿Tiene esperanza de que aparezca ahora? Y sí, ese vemos. Vamos a ver, sí, ojalá. Que él aparece bien, ojalá. ¿Tu familia ya está con usted, ya la están ayudando? Sí, 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 ellos sí que vinieron, porque si no yo estaba, yo buscaba por todos lados, me fui, me busqué por todos lados, hasta la noche busqué por él, y no apareció nada. Sí, estamos desde anoche, desde la madrugada, durante toda la noche, durante la madrugada, hoy, estuve al tanto constantemente de las acciones que se están realizando, están todos, pusimos a disposición todos los elementos necesarios, con la brigada de canes, que se ha encontrado, por lo menos, una zona de rastreo un poco más cierta, que es la zona donde estamos ahora. Estamos con también la logística aérea, por parte del helicóptero de la provincia. Ahora ingresa la policía montada también, para poder hacer un rastrillaje un poco más amplio en la zona del acueducto. Y tenemos previsto también un sobrevuelo con cámara térmica, para poder tratar de diferenciar en los lugares de difícil accesibilidad, donde hay pozos, de zonas complejas, y para tener un radio de cobertura mucho más amplio. Así que, vamos siguiendo minuto a minuto la búsqueda, y esperemos continuar durante todo el día, como corresponde. Y, bueno, esperemos que el tiempo es fundamental en esto. ¿Qué sensaciones le deja esto internamente? ¿Qué es lo que siente el tener a este nene perdido, tantas horas, el frío? De mucho dolor, porque sin dudas que uno en esto tiene esa sensibilidad de conocer cuáles son las realidades de nuestra gente. No es la primera vez que el niño se ausenta, esos son los datos que tenemos. Pero bueno, ahora es un tiempo de mucha responsabilidad, de mucho profesionalismo, y nosotros vamos a estar muy al lado de todo ello. El sentimiento es un sentimiento como tiene toda la sociedad misionera. Marcar el compromiso también de los vecinos que rápidamente, gobernadores, se alivian a la búsqueda también, ¿no? Sí, sin duda. Esto tiene que ver también con la solidaridad de todos. Por eso es imperioso seguir trabajando fuerte en esta zona, que estén todos los recursos disponibles para que tengamos un resultado en las próximas horas. ¿Las fuerzas provinciales están trabajando todas conjuntos, policía, infantería, cómo está? Sí, se está trabajando primero con toda la cuestión integrada de la policía de la provincia, en los diferentes niveles y de complejidad que tenemos. Como les decía, ahora ya vamos a hacer un sobrevuelo con cámaras térmicas, se hicieron con todas las otras logísticas que estamos teniendo, y bueno, esperemos también la respuesta que tenemos de las fuerzas federales que siempre nos han acompañado. Pero bueno, estamos en una primera etapa muy intensa, ¿no? Donde más importante también es el aguje, el rastrillaje a pie por las características que tiene el terreno, y ahora con la policía montada, ¿no?